Hemos llegado hasta el sector de La Fortuna, después del fuerte aguacero de la noche anterior, de la madrugada y que aún sigue lloviendo en el municipio de Puerto Berrío. Las cámaras del canal RTP y Noticias RTP están aquí desde el sector de La Fortuna. Vamos a invitar a una de las habitantes de este sector. Buena tarde, ¿cuál es su nombre? Tulio, en Sistamurcia. Hablemos un poquito sobre las condiciones en las cuales ustedes están viviendo. ¿Cuando llueve es así siempre? Siempre que llueve, siempre que llueve y no llegue el invierno y llueve así como ha llovido por esta temporada, el caño se crece, nos afectamos, se nos entra el agua a las casas y nos afecta para entrar o salir. En este momento me tocó salir de la casa en medio del agua casi al pecho, no tenemos forma ni de entrar ni salir ni hacer nada porque el agua la tenemos dentro de la casa. ¿Esto quiere decir que perdió sus cosas en la casa? Pues no sé hasta el punto que me tomo que saline, pero tengo el agua dentro de mi casa, lo que son los colchones y parte de trastes, todos los que van navegando. ¿Dónde queda su casa exactamente? Al fondo, ¿a dónde está el poste? ¿Dónde está el poste? Bueno, ahí podemos visualizar un poco también las imágenes de apoyo que tenemos en nuestro noticiero. Muchas gracias al habitante de este sector, es un sector muy perjudicado por el fuerte invierno. Cuando llega el invierno el municipio de Puerto Berrío es uno de los sectores más perjudicados por la ola invernal. Y anoche llovió, la verdad, gran parte de la noche, toda la madrugada y no ha cesado la lluvia en el municipio de Puerto Berrío. Vamos a avanzar con más noticias, con más información en RTP Noticias a esta hora con este cubrimiento de toda la información desde el municipio de Puerto Berrío.